Agradecemos a Anadixa, Berné o Naira el que nos haya hecho la solicitud para hacer esta nueva serie de videos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los tipos de indicadores logísticos. Y algo fundamental para que se pueda comprender bien este tema es conocer sobre KPIs o indicadores de desempeño. En el canal ya tenemos varios videos que hablan de esto. De hecho te vamos a poner algunas sugerencias aquí en la esquina superior derecha. Te sugiero que si nunca has oído hablar de los KPIs o tienes dudas sobre cómo desarrollar indicadores de desempeño, primero veas esos videos y después regresas aquí para que te sea más fácil aterrizar lo que vamos a ver. Bueno, los indicadores de desempeño logístico son aquellos que se enfocan principalmente a cuantificar el desempeño de la gestión logística y la cadena de abastecimiento. Recuerda que el concepto de logística y abastecimiento algunas veces se puede confundir o hay personas que piensan que es lo mismo pero no es así. Abastecimiento tiene que ver con traer todo aquello que necesitas para poder realizar la actividad a la cual te dedicas. La logística, aparte de coordinar esos pedidos que estás solicitando, también tiene que ver con lo que entregas hacia tus clientes. Ya sea ensambles completos, subensambles, productos terminados, si te dedicas solamente a la comercialización. La logística tiene que ver con cómo llevas eso hacia tus clientes de la manera más eficiente, más eficaz. Cómo comienzas inclusive el proceso de facturación para facilitar la cobranza, entre muchos, etc. En este video nos vamos a enfocar a lo más básico y lo vamos a ir detallando conforme a la petición de todos ustedes. Bueno, otro aspecto importante de los indicadores de desempeño logístico es que nos permiten evaluar procesos como los que tenemos aquí. Recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación, flujos de información y un largo, etc. Hay muchas cosas que tú puedes evaluar a través de indicadores de desempeño enfocados a la logística. Lo que es muy importante es que cualquier indicador que tú desarrolles o que quieras tener para tu empresa debe de tener la siguiente premisa. Te debe de servir para tomar decisiones. Este tablero de control que te estamos mostrando es solamente una forma en que se podrían ver traducidos los KPIs o indicadores que tú generes. Pero el que se vea con muchos colores o inclusive con movimiento realmente no es lo importante. Lo importante es que el indicador esté bien desarrollado, que la información de la cual te estás basando para hacer tu gráfica o para obtener tu dato sea real y que realmente aproveches esta información para tomar decisiones. La parte visual ya es un extra. Vamos a ver una clasificación básica de los indicadores logísticos. Aunque existen una gran cantidad y una gran especialización de acuerdo al tipo de industria, aquí vamos a ver los más genéricos. Existen indicadores de abastecimiento, de transporte, de distribución, de planificación de la cadena de abastecimiento y de gestión de pedidos. Lo que te vamos a sugerir en este momento es lo siguiente. Te vamos a mostrar unas tablas con indicadores específicos de cada una de estas categorías. Lo que te sugiero es que le pongas pausa y analices los indicadores que están ahí. Como es una gran cantidad, vimos que podría no ser práctico tratar de hacer un video por cada uno de ellos porque a lo mejor los que a ti te interesan estarían hasta el final de la lista y tendrías que esperar muchísimo para poder ver de qué se tratan, cómo se calculan y qué información necesitas. Entonces, te vamos a poner los listados, le pones pausa, lo analizas y en los comentarios de este video, después de que nos dejes tu like, me vas a decir qué indicador de los que están en la lista quieres que hagamos en video exclusivo para que podamos analizarlo a fondo, veamos de dónde se obtiene la información y cómo se calcula. No importa si al final, entre todos ustedes nos piden todos los indicadores, simplemente los vamos a hacer. Pero también le vamos a dar prioridad a aquellas peticiones que vayan al inicio. Algo que es muy importante, solamente vamos a tomar en cuenta el primer indicador que mencionen. Es decir, no se trata de que pongan todo el listado y nos digan que quieren ver todos. Ponen un indicador y ese comentario es el que vamos a tomar como prioritario para poder hacer el video. ¿De acuerdo? Estos son los que tienen que ver con planificación de cadena de abastecimiento, abastecimiento y transporte. Aquí le puedes dar pausa al video. A continuación, vamos a ver los que tienen que ver con distribución y con gestión de pedidos. Ok, también es importante que tomes en cuenta que estos son solamente algunos de los indicadores que pueden ir en esas categorías. Si no está el que a ti te interesa en la lista, no te preocupes, simplemente pídelo y nosotros te vamos a hacer un video que habla específicamente de ese indicador. Hasta aquí tendríamos esta primera inducción a los indicadores de desempeño logístico. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con aquellas personas que creas que les pueda interesar y que les pueda servir conocer sobre indicadores de desempeño del área de logística. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a ver este video y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!